Música 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 Gracias a ellos que se animó a bailar acá con los otros hombres Y a todos ustedes la invitación, una bienvenida muchachos Felicidades de las Noves una vez más Gracias a la invitación Que nos hicieron para formar parte de este bailar ¡Muy ahora! 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 No se puede olvidar y de cumplir los dolores. Saludos, pues, por acá, compadito. Claro que sí, para la gente de Jerez, compadito, que nos acompaña. Saluditos. La gente de Carrillo, que ya vamos a estar próximamente con ustedes, hombre. Gracias. Ya está, déjame de acuerdo. ¿Cómo se llama? Ángel. Sí. A todas las mamis, que les falta papi chulo. Acá están todos los invencibles. Para ponerse a bailar, es tu papi. ¡Llega! ¡Llega, venga, bailamos, bailamos! Mami, llevo tu papi. Y luego, ahora te salió. Mami, llevo tu hombre. Estoy aquí para ser feliz. Sabes que soy un chino, bien, 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 bien. Sabes que soy un chino, bien, 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 bien. ¡Llega, venga, 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 venga! Tu papacito Llegó tu papi Tu papacito Tu papillito Tu papillito Tu moreno Tu papillito Tu papillito El que tú sabes El que te entrega Navidad entera Una verdad de recuerdo El que tú sabes Vamos a saltar tu voz ¡Vale, vale! ¡Vale! El que tú sabes De ti quieres Sabes que tú sabes Que tú vienes Y que la gusta de mujeres Pensa que yo estoy aquí Tu papi, eco Tu papi, eco Pensa que yo estoy aquí Tu papi, eco Tu papi llegó Llegó tu papi Tu papacito Llegó tu papi Tu papacito Tu papi rico Tu moririto Tu papi rico Tu papi cholo Es que tú sabes De que te crea La vida entera En la vida entera Tu papi rico 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 ¡Suscríbete al canal!